Chaco, caso Salustiano. Estamos investigando lo que realmente pasó y esto aseguró la vicegobernadora, la vicegobernadora de la provincia del Chaco, Analia Rach Quiroga, aseguró a Norte Grande Federal que se está realizando todo lo posible para encontrar a Salustiano Jiménez. Estamos poniendo todo el servicio del Poder Judicial para encontrarlo. Esto dijo la vicegobernadora de la provincia del Chaco sobre los hechos acontecidos en Misión Nueva Pompeya. Allí destacó a Norte Grande Federal que se están realizando todos los protocolos para encontrar a Salustiano. La situación es de paz en la comunidad y se debe a un trabajo en conjunto e intervención que venimos llevando desde la provincia desde el principio. Rach además se solidarizó con la madre, hermanos, abuela y la familia del joven desaparecido el 12 de febrero. Vamos a ver la nota. La situación es de paz en la comunidad y esto se debe a un trabajo enorme y conjunto que hemos realizado con la presencia del Estado Provincial allí, pero también con una intervención y un acompañamiento que venimos llevando adelante desde el primer momento. Yo quiero expresar públicamente el acompañamiento y la solidaridad profunda con la mamá, el papá, la hermana, el hermanito y la abuela de Salustiano Jiménez. Como les dijimos, personalmente tenemos el mismo objetivo que la familia y que toda la comunidad de que puedan acceder a justicia. Para ello estamos poniendo todos del Poder Ejecutivo Provincial acompañándolos profundamente en la búsqueda. Están trabajando los equipos en territorio de manera ininterrumpida y la verdad que creemos que se está llevando adelante un proceso que es sumamente ordenado con el acompañamiento y con la responsabilidad también desde el Estado Provincial que nos compete, pero también desde el Estado Local y desde los tres poderes del Estado. Así que estamos trabajando en ello y ayer también visitaba aquí Resistencia al Intendente de Misión Nueva Pompeya donde tuvimos una reunión junto con el Gobernador precisamente siguiendo el minuto a minuto y en detalle lo que es la búsqueda de Salustiano Jiménez. El Gobernador dijo que iban a investigar la posibilidad de que haya sectores políticos que fogonearon los incidentes, más allá del tema de la desaparición del joven. Vamos a investigar en profundidad qué es lo que sucede en Misión Nueva Pompeya porque en el plazo de un año aproximadamente, ustedes, no sé si recordarán, pero tuvimos el caso de Hernán Andrada, también desaparecido en Misión Nueva Pompeya donde también hemos puesto todos los sistemas de búsqueda a disposición. Contarles que en la provincia del Chaco tenemos un excelente sistema de búsqueda de personas que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia que la mayoría de los casos han sido resueltos. Justamente tenemos estos dos casos en Misión Nueva Pompeya donde no se encuentran rastros. El de Salustiano Jiménez está en proceso de búsqueda. Con Hernán Andrada no hemos encontrado rastros. Así que vamos a realizar una investigación en profundidad para saber qué es lo que sucede porque es lo que nos debe interpelar a toda la sociedad en conjunto y también instar a todos y todas que desde nuestro lugar aportemos a preservar la paz. Así como en Nueva Pompeya en todas las localidades. Que ningún proceso puede llevarse adelante si tenemos hechos de violencia. No convalidamos ningún hecho de violencia ningún tipo de violencia de ninguna persona y es ese nuestro pedido más profundo que hacemos a toda la provincia a los medios de comunicación en la tarea también que llevan ustedes adelante muy importante de poder contar qué es lo que sucede poniendo en valor el trabajo que realizan para informar y comunicar todos los días que puedan contar cuáles son las acciones oficiales que llevamos adelante con este único objetivo como le decía que es que pueda aparecer Salostiano que se pueda acceder a justicia y que como Estado estamos presentes para garantizar el acceso a derechos de todos y todas de la comunidad de Misionado Pompeya. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos periodismo con historia. Transmite